Muchas felicidades a CECAP en vuestro quince aniversario. Desde el diario.es Castilla-La Mancha os queremos dar las gracias por permitirnos trabajar con vosotras semana tras semana y poder así dar difusión a la incomiable labor que realizáis día a día en pos de una sociedad más inclusiva y accesible para todas y todos. Muchas felicidades. Gracias por ver el video.